El gobierno del presidente Daniel Ortega nacionalizó al ciudadano ruso Víctor Pavlovich Trujín a través de una resolución 3280 publicada en la Gaceta Diario Oficial el lunes 16 de agosto, donde se acordó otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Víctor Pavlovich Trujín, originario de la Federación Rusia, indica la resolución. Según la publicación, Pavlovich cumplió con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Afirman que es profesional del sistema de salud altamente calificado y que contribuye al desarrollo científico-tecnológico en beneficio del pueblo nicaragüense. De forma expresa manifiesta su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense de conformidad a lo establecido en la Ley 761, Ley de Migración y Extranjería, y su reglamento. Pavlovich Trujín fue director del Instituto de Vacunas y Suero de San Petersburgo, quien ha tenido relaciones en el ámbito de la salud con el laboratorio Mechinov en Nicaragua. Conforme al Acuerdo Ministerial 12-2018 de la Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, fecha 18 de octubre de 2018, considerando primero que el ciudadano de nacionalidad rusa, mayor de edad, soltero, médico y empresario, nació el 25 de abril de 1964 en Irkutsk, de Federación Rusia, identificado con el pasaporte número 7608-86253 con domicilio y residencia en Manaus. Es la segunda nacionalización reciente otorgada por el gobierno a un extranjero reconocido. El otro caso reciente fue el expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia salvadoreña, Sánchez Seren. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.